Yo quisiera comenzar el espacio complaciendo a un amigo que me envió una foto. Él me envió una foto y él me dice, si no la pones, si no colocas la fotografía, entonces yo entiendo que estás parcializado, que estás parcializado. Si no colocas esa fotografía en pantalla, dice ese amigo televidente que me envió esa foto hoy y él hace una comparación de los precios que teníamos antes a los precios que tenemos el día de hoy. Él dice que en este gobierno el tanque de gas está a 128 pesos, la libra de papas a 65 pesos, el ajo a 180 pesos, el bacal de huevos a 170 pesos o más, cebolla a 150 pesos, la carne de cerdo a 75, espaguetis a 40, Dios mío. Y él también nos envió una nota de voz que la quiero compartir con ustedes. Entonces, él compara, él compara este gobierno con el gobierno del Partido de Liberación Dominicana y también me dice que en qué gobierno la gente estaba mejor, si en este gobierno o en el gobierno de Danilo Medina, quiere decir, a seis meses de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, él quiere hacer una comparación entre los precios de este gobierno y los precios del anterior gobierno. Yo voy a colocar la nota de voz que él me envió con ustedes. Mi hermano Chiqui, caramba, ahí le mando esa foto para que usted la ponga en su programa, porque esto no está fácil, Chiqui, esto pica y se extiende, Chiqui. Hasta la cerveza, Chiqui, ya no te puede beber cuatro cervezas con 500, tres. Y lo que sobra para quien te la sirva, la cerveza. Así no fue que hablamos, no, del cambio, jamás. Quería ver PLD haciendo su travesura, pero que hubiera de todo, como había antes, y barato, pero ahora no hay de nada, y tanto caro, así no. Entonces otro chiqui, el dólar bajando también, ahora el dólar va barando. Ya tú sabes que trepitosamente el dólar va bajando. Bueno, ahí está la apreciación de ese amigo televidente, él me envió ese texto, me envió esa nota de voz, y también me envió esa fotografía, amigas y amigos. Entonces yo le pregunto a ustedes, partiendo del expuesto por él, a seis meses de gestión gubernamental, ¿cómo sienten ustedes la situación? Estoy haciendo una pregunta que él dijo que hiciera, yo la estoy haciendo, porque si no la hago, también me acaban, entienden que yo estoy parcializado. Yo soy solamente un instrumento. ¿En qué gestión estaban ustedes mejor? ¿En esta o en la anterior? El teléfono está en pantalla, el 829-366-5536, nuestra línea de WhatsApp y el teléfono de la línea de estudio. Vamos con la gente. Buenas noches, ¿de dónde, hermano? Buenas noches. ¿De dónde, hermano? Amor Rodríguez, yo estoy de la Torrecia. Adelante, hermano. Mira, hermano, ya gusta mirarle lo que está en la imagen, porque mira, un huevo ahora, un huevo tú vas a comprar con hermano siete pesos. Claro que es, hermano, antes de haber comprado un huevo, cinco pesos, antes de haber dos pesos más, entonces también es así, el cajero de ropa, el gas, el gas, el gas unido, yo estaba lácteo en el carrito, me voy a ir a ver, este es difícil. ¿Me entienden? Fuerte, gracias. tenemos otra en televisión acá, buenas noches adelante bueno, es de Sánchez que te habla mi hermano, de Sánchez a Maná, adelante si, yo soy un vendedor de vegetales, si y dile a esa persona que puso su que puso una papa, esa cebolla y ese ajo, dígale que eso es mentira es falso, la cebolla está más barata que yo tenga añade que no voy a cebolla si, la cebolla se está cumpliendo a 35 pesos, más barata ahora la papa está a 20 pesos 20 pesos la foto sí, gracias tenemos intervención, él dice que la papa está más barata buenas noches, adelante si, buenas noches de donde hermano de San Francisco de Macor y Honduras hermano, que te queda esa fotografía, ese amigo televidente que envía eso míreme señora el señor que me antecedió dijo que la cebolla estaba aquello que pero la señora mía él compró cebolla a 65 a 65 él dice que estaba a 35 la libra óigame la libra en un campito de ahí de cenar ¿verdad? sí ok y él ya estaba ciento cuánto ciento ocho era que estaba ciento ocho óigame, con relación a cómo estamos hoy, cómo estábamos anteriormente yo a este gobierno lo único que le veo positivo es que ha dado tasa cero al sector agropecuario y que ha recobrado un poco la moral de la vaina esta de la delincuencia del pesca pero con relación a los precios, mira, escasos los productos, súper caros la mayoría porque yo no sé por qué se han escaseado los productos agropecuarios en el gobierno anterior esos productos andaban, que tú tropezabas con ellos y a muy buen precio y ahora afortunadamente se han encarecido y se han escaseado bueno, gracias yo no sé cuándo se van a empezar yo dije que se van a empezar pero todos no han empezado bueno, gracias por la intervención bueno, que nos llame la gente él dice que, dice el amigo televidente dice el amigo televidente vamos a ver ok, tenemos otro buenas noches, adelante buenas noches, adelante bueno, se nos cayó la intervención tenemos intervención acá en el estudio buenas noches, diga usted de dónde buenas noches, cómo tú estás, Chico adelante, hermano, adelante bueno, chiqui, volvimos a las casas de terror a los 18 años volvimos a las casas Bueno, vamos a continuar con la gente que me llame acá al teléfono celular. Tenemos para llamadas perdidas. Ok, está aquí. Vamos aquí ahora sí. Buenas noches, diga usted. ¿De dónde? Bueno, se nos cayó la intervención. Que nos llame nuevamente. ¿Está ahí? Bueno, sin quererle más, ¿qué? Vamos a ver, que se nos cayó la intervención. Vamos a ver. Si lo tenemos ahí. Buenas, ¿de dónde? ¿De dónde, amor? ¿De dónde? ¿Te escucho? Bueno, vamos a ver. ¿De dónde, amor? De Altamira. De Altamira, dime a ver, ¿qué crees? Bueno, pues, vea, yo les voy a decir una cosa. Aquí estamos la gente, hay gritos, porque está todo caro, el otro era lo mejor del otro gobierno, porque estamos, no estamos muriendo delante con todo caro aquí. Ay, Dios mío. La próxima llamada, muchas gracias. Vamos aquí, buenas noches, diga usted, ¿de dónde? Buenas noches, diga usted, ¿de dónde? ¿De dónde? Buenas. Vamos a bajar el volumen del televisor, por favor. El volumen del televisor para poder hablar bien. Vamos a bajarlo, colóquenme la foto en pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Buenas noches, diga usted, ¿de dónde? Sí, buenas noches. ¿De dónde, de dónde? De los rieles. De los rieles. ¿Qué tú crees? ¿Antes o ahora? Bueno, yo le voy a decir algo a usted. Siempre pasa que con el perro del blanco, como dicen ahora, siempre saltan ellos, que cuando ellos están en el poder, algo tiene que suceder para ellos hacer eso, porque se lo disfrazan de la forma a uno, que los ponen los precios tan altos y ellos ven y los disfrazan a su forma. Yo creo que cuatro años es demasiado para ellos ahora. Bueno, vamos con la intervención acá al teléfono celular. Bueno, se nos cayó la intervención, Dios mío. Que nos llame nuevamente el amigo televidente, se nos cayó. Por favor, que nos llame nuevamente el amigo televidente al 829-366-5536 o al teléfono del estudio. Estamos con los precios. Vamos al estudio. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. ¿De dónde, hermano? Para mí son todos iguales, pero yo tengo que hacer una pregunta. Diga usted. ¿Tú crees que los dominicanos se merezcan un reajuste salarial ante el alta de los productos de primera necesidad? Yo creo que sí. Hay una reforma fiscal que viene por ahí y creo que deben haber medidas compensatorias. Por supuesto que sí. Gracias por la intervención. Yo creo que sí que hacen falta medidas compensatorias. Amigas y amigos. Ahora bien, habría que analizar también la situación en la que este gobierno encontró las aras estatales, cómo encontró la economía y por qué los precios han estado subiendo. También tenemos que analizar. Diga usted, buenas noches, ¿de dónde? Buenas. Buenas noches. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? San Pedro. De San Pedro de Macoriza. Adelante, diga usted. Buenas. Sí, lo escucho. De San Pedro de Macoriza. Adelante. Oye, el gobierno se está jugando con el pueblo. Cuando el pueblo se tira a la calle, esto es que no se sabe dónde vaya a parar, como dicen. Ay, Dios mío. Gracias. Qué fuerte. Tenemos la intención acá en el teléfono de seguridad. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. ¿De dónde, amor? De San Francisco. Diga usted, diga. Ese es el cambio que alguna persona quería, que una cosa que ahora ni se puede comer, que cojamos ahí ahora. Ay, Dios mío. Vamos a tocar todo el mundo ahora de eso. La próxima llamada. Diga usted, buenas. Diga usted. Buenas noches. ¿De dónde, hermano, de este sector? Buenas noches. Diga usted, ¿de dónde? De San Francisco de Macoriza. Diga usted. De San Francisco de Macoriza. Lo escucho, lo escucho. Adelante, hermano. Aquí lo que la gente se ha acostumbrado a que le den. Entonces, cuando no le dan, la gente está difícil. Sí, es cierto. Muchas gracias. Otro llamado más acá en el teléfono. Diga usted, buenas. Buenas noches. Diga usted. Buenas. Lo escucho. No querían cambio. Ay, qué es esto. Muchas gracias. La próxima llamada, aquí en el aire. Buenas noches. Diga usted, aquí en el estudio. Sí, bueno. Adelante, ¿de dónde, hermano? Bueno. Te escucho. Adelante, adelante. Yo pienso que tiene que tener un poco de paciencia el gobierno, porque tomó el poder en medio de una crisis. Cierto. Y no saben cómo el gobierno encontró el Estado. Creen que tuviera los presos y tuviera el PLD en el poder. Sí, 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 es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Vamos a ver. La gente, la gente se está expresando, la gente se está quejando. Pero, es una comparación. Antes o ahora, a seis meses, yo creo que se han dado muchos cambios importantes, muchas cosas positivas. Lucha contra la corrupción. Se está luchando contra la corrupción. Los corruptos están siendo procesados. El gobierno está realizando grandes esfuerzos para controlar la economía. Y yo creo que al presidente Luis Abinader, tenemos que darle tiempo. Sí, tenemos que darle un poco de tiempo. Amigas y amigos televidentes. Vamos con la gente. Buenas noches. ¿De dónde? Vamos con la gente. Buenas noches. ¿De dónde? Vamos con la gente. Buenas noches. ¿De dónde? Diga usted. Buenas noches. ¿De dónde? De la galea de Samaná. De Samaná, adelante, diga usted. De Samaná, adelante, diga usted. Pues yo le quería decir que yo estoy trabajando con la brigada de turismo que limpia la playa. Sí. Y tenemos tres meses, vamos para tres meses, vamos a cobrar. Tres meses y me han cobrado, provecho, Dios. Tres meses y me han cobrado, provecho, Dios. No hemos cobrado, vamos para tres meses y no lo han venido a pagar. Y con unos requisitos que hay que llegar temprano y no se pueden saltar ni nada. ¡Ay, Dios mío! Y entonces no le vienen a pagar a uno. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas cosas! Yo voy a estar blanco, pero a mí me ha pesado. Gracias, gracias por la intervención. A esa gente no le han pagado que le paguen. Eso es en Samaná, tienen tres meses que no cobran, ¿eh? Diga a ustedes.